Son muy fáciles de obtener. ¿Sabes tú que esta es una de las técnicas más fáciles para obtener registros paranormales ahora? O sea, lo más cerca que cualquier persona sin ninguna preparación puede tener una prueba, un contacto con entidad paranormal. ¿Sería este método? No por eso es menor, porque los resultados a veces son impactantes. A veces tiene resultados. Muchas veces nosotros, muchos de ustedes nos han acompañado en nuestra investigación y saben que lo que podemos obtener realmente puede resultar aplastante para el alma más fuerte. Y si no hay registros también que yo puedo hablar de ese testimonio, lo que uno siente, por lo menos sin escuchar nada, la sensación... Es tremenda, es tremenda. Sí, por supuesto. Ah, el teléfono tiene una muestra de eso. ¿Frey, ni la psicofonía se pueden obtener en cualquier lugar? Por lo general hay que primero hacer una pequeña investigación y tratar de verificar si es que hay algún tipo de fenómeno asociado al lugar donde uno está investigando. Y si no, probablemente en muchos lugares donde han ocurrido accidentes se pueden obtener estos registros. En casi todas partes. ¿Y hay videos? Hay videos. Hay registros. Hay algunos que son con un nivel de claridad, pero realmente espeluznante. Y ojo, que esto no es para la gente de corazón débil, porque esto es fuerte. Atención, ¿podemos ver uno de los más famosos, por favor? Claro que sí, bueno, el investigador español Germán de Argumosa, cierto que fue el que acuñó la palabra psicofonía, nos hizo un registro en el que se escuchan voces en que incluso predicen la muerte de uno de los investigadores que hizo esta investigación. Y bueno, vamos a proceder a escucharlo. A ver, a ver. En algún momento la gracia se escucha, muere. Bueno, en este registro dos veces se le dice al investigador, muere, muere. Y él fallece tres meses después de este registro. Aquí entendemos que... Mirá. La voz es clarísima. Ay, que giro. Las voces son tremendas. Esos sonidos de campana no estaban en el lugar donde estaban ahí investigando. No corresponden a un lugar al ciclo en los encuentros. Mirá. No hay. Juan. Ah. Justamente el nombre del investigador que falleció tres meses después. Todo este motivo corresponde... Me ahogo. ...a un registro que es considerado el más impactante de Europa del siglo pasado. Pero espérate, en la parte... En algún momento decía, me ahogo. Sí, sí. ¿Pero no será que en vez de decir muere, me está diciendo, me muero? Lo que ocurre es que este investigador murió de una afección respiratoria... ...que no tenía un origen determinado. Los doctores... Claramente. Los doctores no pudieron determinar cuál era la enfermedad que originó la muerte de él. ¿En qué contexto...? Perdón, usted me decía de España... Pero, a ver, claramente, ¿esto dónde ocurre? ¿Y cuál es el fenómeno anterior, antes de registrar la psicofonía, que fue a la casa de estos investigadores? Mira, en Madrid, Germán de Argumosa, que empezó a hacer experimentos, igual como lo hizo Freddy Jorgensen, en Escandinavia... ...él empezó a investigar lugares que se suponían embrujados. Juntó diez investigadores y fueron a las afueras de Madrid a una casona. Y en este lugar, ellos captaron una psicofonía que debe tener al menos unos 15, 20 minutos de largo... ...pero que en este sector específico del audio, predice la muerte de uno de los investigadores... ...que era Juan... ...no recuerdo el apellido, pero Juan era el... ...el hombre de Argumosa. Muere, muere. Y que predice incluso casi hasta el motivo de la muerte, que es esta enfermedad... ...que murió de una afección cardiorespiratoria que no tenía un origen, claro.